Mi gente, miren la que tenemos el día de hoy, el verdadero swing, miren la cola donde llega de ese fenómeno, todavía vamos para allá para la escuela, déjame ver si sigo viendo la cola. Miren la cola todavía donde sigue, sube este plato, sigue ese plato y llega a la cancha ya mi gente, eso es épico, eso es épico, eso nada más aquí en los minas se ve eso, nada más aquí en los minas se ve eso mi gente, es real swing se llama eso. ¿Cuándo ustedes han visto una chichica con una cola tan larga? Comenten aquí en los comentarios si ustedes han visto una chichica así como ese. Miren que es una vaina. Sonamos aquí en la República Dominicana se ve, con una chichica con una sábana entera. Mi gente, no es fácil darle para arriba esa chichigua con toda esa cola, más de 10 muchachos la tienen agarrado porque se pueden enredar en cualquier lado. Mi gente, están listos ya, prepárense que muy pronto va para arriba esa chichigua. Tu real swing mi gente, muy pronto la verán en el cielo. Una sábana completa, una sola chichigua. Tu real swing. Bueno mi gente, muy pronto la verán volando. Que le jale. Ahí va mi gente, ahí va mi gente, ahí va mi gente. Ahí va. La chichigua está allá arriba, mira la cola todavía en el piso. La cola todavía está en el piso mi gente. Y la chichigua está allá arriba donde está la chichigua. Y la cola es en el piso todavía mi gente, todavía están echándole más cola. Épico mi gente. Épico, se fue el pote con tu cola y mi madre. Se le fue el pote y tocó la cola. Se le quedó el pote enganchado. Miren, mira la chichigua ahí donde está lejísima. La cola, no sé si se podrá ver porque está muy nublado hoy. Ellos con el pote en la mano, el pote se quede enganchado en la cola. Ya. Tu real swing mi gente. La vamos a pillar porque se le quedó el pote enganchado en la punta. Ya no sé si la puedan apreciar, dame a ver si le cae atrás la cola. Puedo saber si encuentro el pote que está en la punta. No sé si se puede ver. Pero la vamos a bajar mi gente. Se le quedó el pote amarrado la punta. Ya vieron a tu real subimos la cola. Una chichigua con una sábana entera mi gente. Épico. República Dominicana para el mundo. Lo malo es que el día de hoy está muy nublado y entonces el cielo se ve, se ve de esa forma. No se ve azul el cielo. Pero ese es un reacho de mi gente. Con esa cola tu puedes volar 20 chichigua. Tu saca 20 pedazos para 20 chichigua con lo que tiene esa sola chichigua. Ya le dio la cule, dale un tingolazo. Dale un tingolazo. Dale un tingolazo. Ya le dio la cule, dale un tingolazo. Dale un tingolazo. Dale un tingolazo. Sube tu chichigua que te la guamocha. Y es con el chile. ¿Qué le guapasá? Sube tu chichigua que te la guamocha. Y es con el chile. ¿Qué le guapasá? la cola mira 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 la cola y allá está la cola con el pote con el pote volando y la sisigua ya está aquí en el piso le vamos a dar de nuevo para arriba le vamos a dar de nuevo para arriba a mi gente porque se le quedó un poco amarrado en la cola eso es épico mi gente algo único de aquí de la República Dominicana una chichigua con una sábana entera de cola eso no se ve todos los días, ¿no? hay que tener suerte para ver una chichigua así volando por los cielos no todos los días vas a ver a una chichigua como esta volando por los cielos eso sí mi gente el que le hace un bollo a esta chichigua ligó ligó bien ligado porque de esa chichigua se sacan más de 20 chichigua aê que tiene la punta Bueno mi gente, bueno mi gente, le dio para arriba, le dio para arriba, la chichigua está en el aire, mire todavía toda la cola donde está Mira donde está, saco de cola en el pobo, estoy le echándole, en realidad aquí, la chichigua ya No es fácil mi gente, bueno esta chichigua, mira donde está la cola de esta chichigua, mira donde está la cola de esta chichigua todavía Sin embargo mira donde está la chichigua, tiene ribota Todavía nada de nada, todavía falta pila de cola Falta pila de cola de chichigua, volando allá arriba, y la cola en el piso Con pobo así para volar Que le echa el hilo! Que le echa la chichigua! 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 vamos a bajar mi gente, para volverla a subir de nuevo, le está echando ya, la vamos a subir de nuevo mi gente porque es una falla, el menor la soltó sin tener que soltarla, tenía la cola todavía enredada, Gimberto, Gimberto la soltó sin que le digan que la suelte, mi gente esa es la que le vamos a dar para arriba esa hora, en unos minutos la van a ver volando esa águila, no la suba ahora, no la suba ahora, no la suba ahora, no la suba ahora, deja que yo bajen la de ellos primero, para que no te hagan un lío, oye, bueno mi gente le dieron para arriba, el swing le dieron para arriba, si sigo volando, la cola en el piso, tu real subi mi gente, tu real subi mi gente, allá arriba está, allá arriba está, allá arriba está, y la cola, y la cola, allá abajo está mi gente, eso es épico mi gente, eso es lucha, no, diacho, compadre, que no la suba, no, échale, 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 ya no está buscando, no todos los días se ve una chichihuacía en el aire, la más larga DRD, ellos creen que jugando, tu real subi mi gente, eso no se ve todos los días, mi gente esos son los creadores de la chichihuacía, el swing más grande DRD, ¿Dónde está? Planta, cuánto tu gastaste haciendo esas chichihuas? No, no se gastó nada, porque, no saben, que la suegra me puso para adelante, que yo tenía ya, tu sabes, y me puse a limpiar cola ahí, Y cuando me diga de esquina a esquina de donde yo vivo, aquí a la cafetería llegó. Tiene como 200 metros, ¿qué tú crees? ¿Como 200 metros? Esa es lo que la madre yo no he visto una madre aquí. Yo no he visto tampoco, ¿no? ¿Y si es que no le pongo más? Ya lo saben mi gente. Si creen que es chiquita, ya ustedes saben, comenten, le vamos a poner el triple de esa cola. Esa chichigua viene en banda, pero está muy alta. No viene a ver esa calle en sabana. ¿Esa vino de lejos o de lejos? La negra la está gustando, la negra. Si tuviera más alta. No, no va a caer con más la doble rilla. No, la negra la empaqueé. La empaqueé todo, la empaqueé todo. Y la mochó. Ya la ahí, la agarró. Hay par de chichigua cómoda hoy, parguincha. Hay par de chichigua cómoda, parguincha. Pero la gente no sé qué está pasando. Parece como que no quieren la guía. Vamos a tener que subir la de nosotros ahora, mi gente. La bonita esa. Vamos a la guía con esa, mi gente, ahora. El Gordo va a subir una, pa. Para la guía con esa que están ahí. Ni se va a subir una, pa. No. 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 Gracias por ver el video.